La selección argentina de rugby se ha transformado durante la última década en un verdadero espectáculo para los amantes de la ovalada. Tras dominar sin contrapeso a sus rivales del continente americano, los Pumas, como se les conoce popularmente, han tenido un progreso notable en el concierto mundial. El año 2007 finalizaron terceros en el mundial de Francia, y el año pasado remataron en el cuarto lugar en el mundial de Inglaterra, terminando la temporada en el quinto lugar a nivel planetario. Con todos esos galardones, llegarán este sábado a nuestro país, a una comuna al sur de la capital, llamada La Pintana. En el estadio municipal, y a las 15.30 horas, enfrentarán al seleccionado chileno, en el marco de la segunda fecha de la Sudamérica Rugby Cup. Se trata del encuentro de mayor relevancia que se haya disputado alguna vez en nuestra comuna, debido a la incuestionable jerarquía del rival. El recinto pintanino ya fue seda hace algunos meses de otro partido de los cóndores, cuando recibieron por la última fecha del Américas Rugby Championship al 15 de Canadá. La derrota del conjunto rojo no empañó la verdadera fiesta del rugby que se vivió en La Pintana, pues más de 2.000 personas vibraron con el debut de la selección en nuestra comuna. La gran experiencia convenció a la Federación Chilena de Rugby de organizar nuevamente un duelo en este estadio, lo cual se complementa con el logro de otros objetivos que la institución tiene proyectados. Tratar de que el rugby sea un poco más inclusivo y un poco más popular en el país. La idea de la Federación es que el rugby sea más masivo, que tenga una cobertura mucho más grande de la que tiene y tratar de captar talentos de todos lados y mostrar el rugby que puede ser a todo nivel. Las instalaciones del Estadio Municipal de La Pintana cumplen los más altos estándares de calidad para organizar mega eventos deportivos como el que se disputará este sábado, lo cual satisface plenamente las exigencias de los organizadores. La gente de la Federación quedó muy contenta con el estado de las instalaciones, la cancha, los camarines, las galerías, el acceso, también la accesibilidad que tiene por donde se encuentra emplazado el estadio, así que están realmente bastante conformes con nuestras instalaciones del Estadio Municipal de La Pintana. Las entradas para este histórico partido las puedes adquirir en el portal www.ticketplus.cl Los menores de edad que estén acompañados por un adulto podrán ingresar sin costo, lo que sin dudas busca fomentar la práctica del rugby desde temprana edad. Aprovecho este momento para invitar a todos los vecinos de La Pintana que se acerquen el sábado a las 15 horas a presenciar este partido de rugby entre el equipo más importante del continente americano contra los cóndores de Chile. La Pintana cada día logra una mayor connotación a nivel nacional como uno de los municipios que más trabaja por el desarrollo deportivo de sus habitantes. La presencia de los Pumas en nuestro estadio representa un verdadero espaldarazo a la gestión que realizamos para que todos los pintaninos puedan acceder a espectáculos deportivos de calidad en su propia casa, llenándolos de orgullo por su comuna y su gente.